El tema que hoy nos convoca, tal y como lo anticipábamos, es la realización del XXVI Congreso de Mecánica de Sueros e Ingeniería Geotécnica. Investigando un poquito sobre este congreso, en su página web decía el más austral de la historia de los congresos. Así que le vamos a preguntar a nuestros invitados, a quienes les agradecemos muchísimo de haberse acercado hasta Radio Universidad, a la Ingeniería Civil Cecilia Lozowski y al geólogo Maximiliano Cortés. Muy buenas noches y nuevamente gracias. Forman parte... ¿Qué tal, Maximiliano? Buenas noches. Forman parte... No, por favor. Ustedes forman parte del comité organizador del XXVI Congreso. Sí, somos parte de un grupo... ¿Un grupo numeroso? Hola, los más jovencitos. Los más jovencitos y... Y los más estudiosos. Al previo a iniciar la formalidad de esta actividad que están organizando para... Las fechas... El 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre, ¿no? Contarnos un poquito, bueno, de dónde son, dónde nacieron, dónde estudiaron... Eso. ¿Nos pueden contar, Maximiliano? Bueno, me la dejo yo, que ya tengo el micrófono. Bueno, nací acá en Comodoro. Me recibí de geólogo el año pasado. Y ahora me encuentro haciendo el doctorado en la Universidad de GAM en Ingeniería. Bien. ¿Y Cecilia? Bueno, yo nací acá en Comodoro igual. Me fui mudando por el trabajo de mi papá. Pero estudié acá en la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Estudié Ingeniería Civil. Y, bueno, me recibí en pandemia. Y ahora estoy haciendo el doctorado en Ingeniería. Lo estoy haciendo entre la Universidad de acá y la Universidad Politécnica de Madrid. Muy bien. Orgullo de tener... Sí, sí, sí. Quiero ver la carita. Sí, sí. Se la estoy filmando. Se la estoy filmando. Quiero contarles a los dos nombres, a Cecilia en particular, que Paula siempre reivindica a sus estudiantes. Los lustra, les saca brillo. Sí, sí. Después conocemos el valor de los profesionales locales, pero ellas... Imagínate ahora que estén organizando este congreso, ¿no? Sí. Está bueno que nos cuenten. Así la comunidad de Comodoro Rivadavia nos acompaña. Es muy importante. Contanos, Belén. Bueno, en general la comunidad de Comodoro Rivadavia colaboró mucho en cuanto a patrocinios y a apoyo, tanto político como la universidad también lo hizo. Y gracias a esto, bueno, es que se pueden hacer distintos tipos de actividades y que se logró el alcance que se logró con el congreso hasta el momento. ¿Y qué perfil de profesionales, de invitados, a qué apunta el congreso? Bueno, el congreso apunta a los distintos ámbitos de trabajo que están relacionados a la ingeniería geotécnica y a la mecánica de suelos. Por ende, apunta a ingenieros civiles, a ingenieros geotécnicos, a geólogos. Y en este contexto es que se pidió a distintos tipos de perfiles profesionales que den conferencias e incluso de distintas partes del mundo. Por ejemplo, se me ocurre para que nos entienda Doña Rosa en su casa, ¿no? Cuando transita la ruta y hay un bacheo que se arregla y que se rompe y quiere entender por qué suceden estas cuestiones mecánicas del suelo, uno debería pensar, tenemos que mandar a las empresas que trabajan en esas tareas, al municipio que tiene a sus inspectores en esas tareas. O sea, que esperamos ver en este congreso todo ese perfil también de profesionales. Bueno, justamente dos de los temas que se van a tratar todo lo van a ser, por ejemplo, el Cerro Chenque y el Chalet Huergo, que tiene, como saben, sus fisuras y sus problemáticas. Por ende, son dos de las temáticas de las que se va a hablar. Bien, ojalá que... Yo quiero ir a ese congreso que estoy anotada y aparte soy un poquito organizadora a una escala muy mínima. Quiero encontrarme a todos los inspectores de obra. Quiero encontrarme a todas las empresas con sus representantes técnicos que van a ir a buscar información a dónde corresponde, ¿no? ¿Qué opinas, Maxi? Bueno, es un buen lugar para... Aprender. Para aprender, para escuchar otras cosas también, otras temáticas, no solo los geotécnicos, sino también nuevas formas a futuro de mitigar el cambio climático. Y te pregunto, ¿hay muchos inscriptos? Sí, tenemos aproximadamente 200. ¡Ah, bueno! ¿En qué lugar se desarrolla? Se va a desarrollar en el Centro Cultural. Ahí va a estar centrada la actividad en el auditorio y va a haber en la sala principal un stand de varias empresas. ¿El Congreso incluye algunas visitas a obra? ¿Cómo tienen organizado eso? Bueno, el Congreso básicamente se desarrolla, como dijeron bien, el 30 y 31 de agosto y el 1 de septiembre. En esos tres días van a haber charlas, van a haber conferencias, pero adicionalmente se ofrece, por ejemplo, a los... En los que son de afuera, de otras localidades, debe estar. Sí, por ejemplo, se ofrecen visitas turísticas, pero adicionalmente se ofrecen visitas técnicas. Las dos visitas técnicas que se van a desarrollar son una a la planta de hidrógeno de El Chico. En cápsula. Exactamente. Y la otra es a la estiabolización del Cerro Chemia. Muy bien. Al retarruzado del Cerro Chemia. Bien, bien. Sé que había previstas varias visitas más, pero bueno, por cuestiones de que mucha cantidad de gente quedaron estas que tienen prioridad. Sí, Susi. Me interesa saber, ¿no? Es una relación que estoy haciendo yo, no sé si... O guarda que se vino. ¿Por qué? ¿Por qué como de los rinadavios, no? Porque me parece que puede llegar a ser un territorio interesante para toda esta área geotécnica, porque bueno, somos... Tenemos esta ruta que es tan conflictiva, que nos genera preocupación a los habitantes de la ciudad. ¿Hay algo de eso en haber elegido Comodoro como sede? Bueno, en realidad, la idea de hacer el congreso en Comodoro fue que el presidente de la sociedad argentina de ingeniería geotécnica es el doctor ingeniero Diego Manzanal. Habían ingresado de la universidad de acá. ¿Y de la NEC? Entonces lo propuso en el congreso anterior que había sido admisiones y bueno, se votó porque justamente, generalmente se suelen hacer los congresos más en el norte y dijeron, bueno, ahora que soy presidente y que podemos traer para este lado el congreso... ¿Ves por qué los candidatos tienen que ser de la localidad? ¿Te das cuenta? ¿Qué sucede? No, es muy bueno que nuestros hijos estén en lugares tan importantes. También es un orgullo, como decís vos, y te parás para nuestra universidad. Sí, sí. Tal cual. Bien, pero más allá de eso, considero que no deja... Comodoro es un terreno interesante, ¿no? Como para analizar, por toda esta geografía que tenemos y por todas las dificultades geológicas o dificultades para, digamos, el tránsito diario de los habitantes. A ver qué dice el geólogo. Sí, justamente como él no tiene muchos condimentos. Así que deslizamientos, inundaciones... Linchamientos. Sí, arcillas que se expanden. Así que es un lugar muy interesante para... no solo para el congreso, sino para estudiar. Ahora, el chalet huergo, ¿se cae al mar? ¿Estoy viendo el ensayo? No, no, porque está impresionante. Me encanta la pregunta. Es bien de Doña Rosa. Bueno, tiene una erosión hídrica... Perdón, la erosión hídrica más la erosión del mar. Está socavando y el acantilado se va retrayendo. Porque con la última marejada ahora se ve que socavó, no sé cómo decir técnicamente. Mirá cómo estaba aprendiendo ingeniería, juntaste conmigo, Claudia. Y además están las arcillas que también... ¿Se cae o no se cae? ¿Qué era la pregunta? No lo pongas en ese... No, no, está bien. No, pero yo miraba las noticias así... Se va abajo. Bueno, lo podemos ver sobre justamente la Ruta Nacional 3 que nos conecta, como no lo voy a ver, con Galeta Olivia, lo que era aquella vieja albería, está, digamos, la vivienda, que se va anclada ahí, como que está desaparecida. Hace mucho que no pasa un precio, ¿no? Sí, sí. La última vez que había avanzado bastante el mar. Y seguramente son temas que en el Congreso van a revisarse, por menos mencionarse, ¿no? Sí, sobre todo va a haber trabajos relacionados al Chalet Huervo y donde los procesos son similares en la costa, en nuestra costa. Igual, perdón, y vuelvo a preguntar porque a mí, o sea, no pregunto si se cae o no se cae, pero es patrimonio histórico el Chalet Huervo, está dentro del patrimonio histórico de la ciudad. Y, ¿hay posibilidad de rescate o...? Tendremos que hablar con la gente de patrimonio, porque eso es un diagnóstico complicado, hay gente que está... No sé si pertenece a algún equipo que está trabajando en eso. Es que el año que pasó fue, en 2020 y 2021 formamos parte, con Maxi justamente, de un equipo que trabajaba con la municipalidad para ver cuáles serían las propuestas que se podían hacer, por un lado, para mantener bien al edificio del Chalet Huervo, y por otro lado, por el tema de la estabilización del talud, que está delante del que mencionaba Maxi, que está avanzando constantemente, o sea, se está retrasando constantemente. Y volviendo al Congreso, ¿cuenten este interés de los alumnos de ingeniería en particular? ¿Hay muchos inscritos? Bueno, no solo los de ingeniería, sino también los de biología. Biología. No les voy a poner inasistencia para que puedan asistir al Congreso. Así que les voy a tomar asistencia ahí, queridos alumnos de junta, y organización de ahora. Bueno, la verdad que nos alegra muchísimo, primero, que estos congresos que se hacen a nivel nacional hayan tenido en cuenta en la ciudad de Comodoro Rivadavia, bueno, que las autoridades hoy de estos entes que se encargan de organizar estos congresos pongan en valor a la ciudad de Comodoro. Se está trabajando hace tiempo en esto de Comodoro Ciudad de Ventos. Les deseamos muchos éxitos. No quiero despedirlos, pero me gustaría que cuenten un poquito los dos, ¿no?, de esta trayectoria académica en la universidad, y esto de estar haciendo un doctorado, que uno se imagina un doctorado que como que es... Guau, yo digo... ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos en un doctor? Claro, exacto. Brevemente, o tu experiencia ya en esto de estar estudiando tanto en España como en la universidad local. ¿Qué temática estás desarrollando? Bueno, Maxi y yo estamos más o menos en la misma temática. Los dos creo que nos incentivó Diego Manzanar igual. Ese Diego quiso que se vayan del tema estructura. Yo lo voy a charlar conmigo. Bueno, básicamente lo que estamos estudiando es si es posible en la zona inyectar dióxido de carbono en el subsuelo. ¿Con qué objetivo? Básicamente el objetivo es reducir el dióxido de carbono en el ambiente y así mitigar el cambio climático, que es algo que nos compete a todos. Guau. Guau. O sea, que este aumento de temperaturas que está viviendo el país, todo eso está muy relacionado. Sí. El mundo, sí. El mundo, digamos. Está igual, está igual. Y es en otros lugares del mundo, esto se desarrolla. Y una de las ideas es tratar de utilizar las rocas que tenemos acá, las rocas de reservorios, que tienen fines petroleros hoy en día, y poder introducir la infección de carbono y disminuir lo que queda en el ambiente, ¿no? En medio ambiente. Y los dos, siendo geólogos, ingenieros, ¿tienen un mismo tema? ¿Es en conjunto el doctorado? ¿O tienen el mismo tema por separado? ¿Son dos doctorados separados? Son separados. Si bien las temáticas están muy relacionadas, cada uno... Ah, bien, se hacen con un aporte. Sí, sí, sí. Y trabajamos en un mismo grupo de estudios, se podría decir. Qué genial. Se viene de Bacamorta. Bueno, les deseamos muchísimos éxitos y que todo lo programado salga tal cual lo han planificado. Y me gustaría si hay algo que queramos pedir a la comunidad, que acompañen, que... ¿Algo? ¿O va todo bien? ¿No hay algo que se necesite de último momento? ¿Estamos bien? Estamos trabajando todos los días. ¿Cubrimos todos los breaks? ¿O hay que conseguir más breaks? Siempre estamos abiertos a... A toda la posibilidad. Sí, bien, muy bien. Hay un número interesante ya de participantes inscritos. Así que... Sí, quiero... Algunas de las empresas que sé que acompañan y que está bueno nombrarlas son Sagosa, Precat Construcciones, también está Grezuco, bueno, el Colegio de Ingenieros que acompaña y obviamente todo porque está la universidad nuestra en el medio. Así que gracias a las empresas locales, por lo menos las que sé que están. Seguro que hay muchas más. Bueno, chicos, muchos éxitos en el doctorado que están haciendo. Gracias por ocuparse de estos temas que realmente preocupan a todos los habitantes de esta tierra. Y muchos éxitos en este congreso. Un lujo tenerlos, chicos. Nos visitan cuando ya hayan aprobado el doctorado, ¿eh? Ojalá. Nos cuentan. Bueno, muchas gracias. Bueno... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.